Diego Armando Maradona Maradona En el mundo habrá un lugar para cada despertar un jardín de pan y de poesía porque puestos a soñar fácil es imaginar esta humanidad en armonía en el mundo habrá un lugar 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 en la posibilidad de encontrar un rumbo diferente para abrir de par en par los cuadernos del amor del gauchaje de toda la gente que buena noche que lindo es reírnos como hermanos la vida en el mundo habrá un lugar en el mundo habrá un lugar y es el tercer voy a tocar para Borja, que haga tiempo y para toda Gennio, 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 Gennio... ¡Gol! 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 ¡Gol, Goss, Goss! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.